Mírame a los Mírame a los ojos otra vez Te parezco igual Vengo de muy lejos Ya lo ves, tú no conoces No hay espejos reflejándome Pero escucho bien No tengo remordimientos, no Ni siento pena Mírame Que es que soy el mismo de ayer Óyeme Ya escúchame para entender No me digas nada Ya no valen tus razones Solo quiero morder tus penas, amor Y si no eres pensar una vez Como de Desearte Me digas nada ¿Y si no eres tu? Y si no eres tu… Que es que soy el mismo de ayer Mírame a los ojos otra vez, te parezco igual Llevo tanto tiempo buscándote, rebota el ruido Ahora que te encuentro como sonar, te lo explicaré Aunque no te vea, te sentiré, tu miel es buena Mírame, crees que soy el mismo de ayer, óyeme Ya es muy tarde para entender, no me digas nada Ya no valen tus ratones, solo quiero borrer tus penas amor Si simplemente piensas, escúchame, cómo ven en mi vida Deseate, escúchate, demócrate Si eres tú Si eres tú ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!